La flor de Huamantla, el arte de hacer buen pan, panadería, pastelería y repostería fina. Visítanos en Allende Norte número 113 en Huamantla Tlaxcala. La flor de Huamantla, el arte de hacer buen pan, presenta. La flor de Huamantla, el arte de hacer buen pan. Desgaste y falta de credibilidad afecta renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asaltan hombres armados la tienda Coppel de San Pablo del Monte. Muy buenas noches, bienvenidos a José Joaquín Informa. Y así comenzamos con nuestro editorial. Una sugerencia que podría, si la aceptaran, no creo que la acepten, ya. Pero si esto se llegara a dar, pues ganarían credibilidad, en este caso los diputados, porque se puede hacer en varias cosas. ¿Por qué, si van a tener que hacer otra convocatoria? ¿Por qué no cambian el formato, la idea y por qué no acuden, para que se vean más democráticos, a las universidades, a las barras de abogados, si hubiera en Tlaxcala, colegio de abogados, para que estos organismos y las instituciones fueran quienes propusieran candidatos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? De esa manera, primero, participan quienes sí conocen, quienes sí saben. No creo que una universidad vaya a enviar a un abogado que no sepa. No creo que una barra de abogados haga lo mismo. Y de esa manera, le quitan también la idea de que el presidente de la Comisión Estatal, o la presidenta, en su caso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es alguien que quiere trabajar, es un empleo más. Sale una convocatoria, ah, mira, aquí hay trabajo. Vamos, a ver, a ver si pega. No. Es muy, muy específico el trabajo que desempeñan en la Comisión de Derechos Humanos y deben conocer de derecho. Ser abogados. Para eso están las universidades. Tlaxcala tiene seis. No sé si en todas haya la carrera, pero tiene universidades. Hay colegios de abogados, quién sabe, pero barras de abogados, sí. ¿Por qué? Con eso también nos quitarían la idea de que son compromisos políticos. Y que como son tantos los compromisos, no saben qué hacer. Además de que mandan a personas que no conocen y los sinodales, que es un requisito, que no pueden quitar, pues los echan abajo. Ojalá y le sirva al Congreso. Y ojalá y fuera un verdadero abogado enviado por una universidad o por un colegio o una barra de abogados. TlaxcalaTV.com impreso. Y en Tlaxcala TV, tu espacio informativo. Bienvenidos a nuestro programa que tiene la intención, como ya lo saben, de presentarles las notas más interesantes o las notas más sobresalientes del día en los distintos medios de comunicación. Hacemos un comentario y usted forma su juicio de lo que ocurre en Tlaxcala. Le damos la bienvenida a Héctor Sánchez Ríos, su servidor José Joaquín Carmona. Vamos a estar este momento con usted. Buenas noches, buenas noches. Y así iniciamos. Tiene Marco Mena 70 millones de pesos para seguridad y capacitación policial, nos dice el portal de gente tlaxcala.com. Esta información que subió esta mañana, este portal digital de gente tlaxcala.com, dice que después de iniciar el arranque de la segunda semana nacional de salud en la entidad, el gobernador platicó con los medios y explicó que en los primeros cuatro meses de la administración hubo un ahorro presupuestal, pero que en breve lo dará a conocer, al igual que el plan estatal de desarrollo. No obstante, dice la nota, explicó que en años pasados a nivel nacional existe un fondo por casi seis mil millones de pesos para seguridad. Y en este asunto, dijo el gobernador, buscará acceder para mejorar el sistema de la policía estatal. Dijo que en este rubro de seguridad tlaxcala sigue en los primeros lugares, pero admitió que el caso de los huachicoleros no se ha convertido en problema social, como en otras entidades como Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Tabasco. Pero por ello se trabaja, dijo, en su control y evitará el incremento de apertura de tomas, por lo que existe una coordinación de corporaciones policíacas estatales y federales. También reconoció, según la nota, que se requiere un mayor número de policías, adquisición de tecnología de punta y capacitación a los operativos. Por ello, en breve va a presentar el plan estatal de desarrollo. Es lo mismo que dijo al inicio, de que al menos son 70 millones de pesos los que se podrían invertir en materia de seguridad y capacitación policial. Pues es un, como en el inicio, un muy buen deseo del gobernador y él tiene la forma de hacerlo, ¿no? Si se invierte en esos 70 millones, no solo en patrullas, ni en uniformes, ni en armas. Sino en capacitación. Capacitación y los drones, Héctor, los drones. Vaya, con eso estaría resuelto el problema. Bueno, porque, de acuerdo a lo que comentó, pues no le han informado muy bien, porque no solo es el caso de los huachicoleros. No. Claro, dice, no está como en Puebla, Veracruz, Tabasco, y le faltó Jalisco, que ha estado gravísimo, explosiones, lesionados. Muertos. Muertos. Puebla, enfrentamientos. Aquí, bueno, aquí no, aquí los detienen. Ni los dejan ir. Bueno, eso ya es cosa de la Procuraduría o del nuevo sistema penal acusatorio. Pero abundan. Sí. Abundan y ya en más zonas. Lo importante, yo creo que de esta información que dio a conocer, es que hay dinero para seguridad. Sí. Que hay dinero y que se debe implementar, y el reconocer o no reconocer, bueno, pues es que quién sabe qué le informen al gobernador. Sí, y de repente hay cosas que no van con lo que él dice, o no coinciden con sus declaraciones. Eso depende también de los colaboradores. Mucho. Que no quieran decirle no porque se vaya a molestar, o no porque... Que crean que está muy bien todo, ¿no? Sí, pero pues hay medios de comunicación, y la población que sufre, que es víctima de los delitos, pues sabe que no, no es cierto. Que estamos mejor que en Tamaulipas, pues sí. Sí, indonable. Que en Michoacán, que en Guerrero, sí. Sí, pero que tenemos... Problema también. Grave. Sí. Y de al alza, eso es incuestionable. Hoy tenemos algunos casos. Así es, para comentar. Y bien, desgaste y falta de credibilidad afecta renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos dice la jornada de Oriente Tlaxcala. Esto declaró, de acuerdo a lo que dice la jornada, lo declaró Ignacio Ramírez Sánchez, diputado del distrito décimo, que corresponde a Aguamantla. Bueno, además él es presidente de la Comisión que tiene que ver con todo esto. Pero, esto de que la falta de credibilidad y el desgaste del proceso de elección que lleva a cabo el Congreso de Estado en torno a la designación y de los integrantes del Consejo Consultivo han dificultado a los legisladores nombrar a los nuevos funcionarios. ¿Por qué? Aquí creo que es lo que comentamos ayer. Y hace rato en su editorial. Y yo sugiero, es que si son compromisos políticos, en primer lugar se lanza una convocatoria, como la convocatoria que se lanzó aquí para una nueva policía municipal. Sí. Que se escucha, se escucha, se escucha y yo creo que no hay elementos. Entonces, ¿quiénes van? Así la convocatoria, ¿quiénes van? Seguramente que los partidos políticos, hasta los propios diputados, o muchos de ellos, Tienen a su candidato. Deben saber, oye, mañana sale la convocatoria, voy a apuntarte. O sea, son empleos. Sí. Aquí hay una fuente de empleo. A ti te debo algo, entonces ven, a ver si te toca. No, no, no. Y ya estamos a mano. Sí, claro. Tú me ayudaste y yo ya te conseguí. Tu chamba. Así es. ¿Por qué no, como yo sugiero, por qué no hacerlo bien? O se duda de la capacidad de las universidades que tengan la carrera de abogacía, de derecho. O de las barras, como lo dicen. O de las barras. Bueno, pues que lo digan. Pero yo creo que eso sería lo que acabaría con este problema. Y además, pues, podría impedirse que sea un regalo a quienes ayudaron en campaña a alguien y ahora pues le dan un cargo importante. Que no sea pago de favores. Que no sea pago de favores, exactamente. Eso sería lo ideal, pero quién sabe. ¿Qué piensen? Así es. Y bien, la Secretaría de las Percepciones y de los Hechos Aislados reconoce problemática. Nos dice Econsulta Tlaxcala. Dice aquí que después de que minimizara la delincuencia como hechos aislados y llamara los números del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Bromática como percepciones, la titular de la Secretaría de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, reconoció que hay focos rojos en seis municipios por la inseguridad que se ha desatado. Señala la publicación, esto debe haber sido de alguna entrevista porque no he visto yo en otro medio esta nota. Dice el Carmen Tequesquitla, Apisaco, Yauquemecan, Apetatitlán, Tlaxcala y San Pablo del Monte son los municipios que están considerados como focos rojos, hechos por los que afirmó que el gobierno del estado trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para enfrentar el problema que tienen por el alza de los índices delictivos. Pues hoy vamos a comentar delitos en algunos de esos municipios. Sí, y este... Asaltos. Hasta que reconoció lo que ocurre. Yo creo que no exactamente, no creo, no podría ser el caso de quien está al frente de la Secretaría de Gobierno que fuera lo que pensábamos hace un rato, de que el gobernador no tuviera la información de ella para que las cosas estén bien, ¿no? Porque entonces sí sería un caos en Tlaxcala, ¿no? Sí. Pero lo que sí es posible pensar es que a ella no le informen. También. Que no esté al tanto de lo que ocurre. De lo que pasa en Tlaxcala y entonces pues ella de buena fe dice, no, pues estamos bien. Sí. El caso es que, pues están quedando mal, les guste o no, están quedando mal la Procuraduría y la Comisión Estatal de Seguridad. Y no solo porque se den los hechos, porque finalmente se dan, bueno, pues se investigan. Sí, se aclaran. Se aclaran, se detienen, se consigna, se hace una muy buena consignación y a la cárcel los delincuentes. Los delincuentes o, y además la reparación al afectado. Sí, claro, claro. Pero, pues eso no ocurre. Bueno, dijo, según la información esta, yo creo que eso sea una entrevista porque dice, entre comillas, bueno, obviamente estamos trabajando, hemos detectado pues municipios donde la incidencia es mucho mayor, por lo que hemos pedido a esos distintos municipios que refuercen su colaboración con la Comisión Estatal de Seguridad y también que sus procedimientos de acreditación de los policías municipales. Pues es que eso es obligación de cada municipio. No puede tener, no debe tener policías, pero los tiene. Sí. Digo, estamos mirando, yo todos los días vengo a matar la policía sin arma. Y los que andan en bicicleta o viendo el tráfico. Eso extraña, bueno, pero los que no tienen arma no han pasado los exámenes. Los exámenes de confianza. Y ahí están y estamos ya por concluir el quinto mes de la administración. Sí, ahí siguen. Y ahí siguen, entonces, pues, ¿cómo es posible que se le pida que, por favor, los presidentes cumplan con la ley? Sí. Pero, bueno, finalmente acepta 16, yo diría que es un poquito más amplio, por lo que aquí vemos. Sí, sí, sí. No porque se paga más. En Notchero antepasado, pasado, se comentó de los datos duros, ¿no?, que ofrecía la, este, en este caso la federación donde pone a Huamantla dentro de los siete municipios con mucha problemática. Bueno, y que en algunos delitos tuvimos el primer lugar. Ah, sí, sí. En otros, no, en otros el tercero. Así es. Pero sí hemos tenido, creo que fue en el robo de carros. El robo de carros. El negocio. El robo de carros. Pero, bueno, en el que sea, si hemos tenido el primer lugar, pues debía, o tal vez sea el corredor, ¿no?, el Carmen Tequizquitla a Pisaco. A Pisaco. Pues ya pasa por Coapiasla y Huamantla. Sí. Porque en Coapiasla ya está una delegación de la Policía Estatal. De la Policía Estatal. ¿Por qué? Por los hechos. Porque hay problemas graves en el sal. Entonces, tal vez, así debamos interpretar el corredor. Tequizquitla a Pisaco. Ah, bueno, entonces Coapiasla, Huamantla, San Cosme. Y a Pisaco. Y a Pisaco. Y a Uquemeca, en Apetatitlán, pues está muy cerca. Las Cali, San Pablo del Monte, sí que es... Hacia el sur. Pero bueno, aquí lo interesante es retomar lo que dijo este día y que publica y que comentamos ya gente de Tlax, el gobernador, de que hay dinero y de que se va a emplear para la seguridad. Eso es, creo que eso es lo más importante de todo. Así es. Y bien, vamos a un corte, regresamos con más información. Tlaxcalatv.com impreso. Las noticias más relevantes de Huamantla, Apisaco y Tlaxcala. Búscalo en los distintos puntos de venta. En Apisaco. Aquí le ser dan casi esquina Cuauhtémoc. Vías del tren en la entrada a Apisaco. Aquí le ser dan esquina Chicotencal. Jesús Carranza esquina Cuauhtémoc. Cuauhtémoc esquina Francisco Sarabia. Francisco Sarabia esquina Cuauhtémoc. Chicotencal esquina Francisco Sarabia. Jesús Carranza frente a la terminal de Apisaco. En Huamantla. Juárez Norte 505 El Calvario. José Fortís de Domínguez Poniente 122. Parque Juárez Número 8. Plazuela de Jesús. Matamoros Poniente 108 Letra A. Esquina Zaragoza Oriente. Reforma Sur Número 107. Morelos Poniente Número 531. Y en Tlaxcala en los portales. Tlaxcala TV, tu espacio informativo. Y en más información, don Joaquín, regresamos. Pues, tres notas del sol de Tlaxcala. Asaltan hombres armados la tienda Coppel de San Pablo del Monte. Hurtan vehículo cargado con 200 sillas metálicas. Y roba comando trailer que transportaba 40 toneladas de galletas. Tres asaltos está reportando el sol de Tlaxcala. El primero, bueno, pues es... Se nota que algún grupo de delincuentes está pensando en los Coppel, porque ya Huamantla... Santana. Santana. Ahora es San Pablo del Monte. Y un poquito, bueno, aquí no dan muchos datos de cómo, pero finalmente fueron tres hombres armados, los que entraron a la tienda Coppel. Le quitaron el dinero, le exigieron el dinero a una de las cajeras de este Banco Coppel. Y, pues, lo de siempre, se reportó en 911. Distintas corporaciones policíacas procedieron sin éxito. Sin éxito. A buscar el taxi. Ah, porque huyeron en... En un taxi rumbo a la ciudad de Puebla. Rumbo a la ciudad de Puebla. Pues, no se puede, incuestionablemente, no se puede negar que están organizados los delincuentes para cometer asaltos. Porque el otro, el otro, pues es... Esto ocurre en otro lugar, pero en uno de los municipios que menciona la secretaria de gobierno. En Yauquemeca, ¿no? En Yauquemeca. Pero la nota dice, a plena luz del día, hay dos personas, también armadas, asaltaron y robaron un vehículo cargado con 200 sillas metálicas. Esto ocurre cuando el vehículo circulaba sobre la carretera México-Veracruz a la altura del municipio de Yauquemeca. Lo mismo, la policía ya investiga, tienen los datos de la unidad, pero, pues, solo eso. Solo eso. No hay más. Este, el conductor fue privado de su libertad, dice, y luego fue abandonado en unos terrenos de la población de San Pablo-Citlaltepec. O sea, pues, ahí ya puede saber la policía más o menos la ruta, ¿no? La ruta. A Puebla. Sí. O tendremos casas de seguridad... En Tlaxcala. En esta zona, no es difícil, ¿eh? No. No es difícil. Y sigue sin funcionar el famoso escudo oriente. Bueno, es que hay otras cosas importantes, o más importantes. ¿Qué? Digo, es por decirlo, porque yo estoy con ansias queriendo conocer cómo va a funcionar ese escudo. El escudo oriente que va a impedir que la delincuencia cometa delitos en estos municipios. En la zona oriente. Bueno, el otro, para terminar. El otro, 40 toneladas de galletas en el vehículo. Y aquí, obviamente, pues, puede ser robado, pero... Dice, hombres fuertemente armados a bordo de una suburbana. Lo detuvieron y se llevaron la unidad con rumbo a Tequesquitla. Sí, pero este asalto fue cerca de Coapiasla. O sea, que este es el corredor que decimos. Por eso, cuando comentamos algo, lo hacemos en base a lo que se está dando a conocer a través de los medios de comunicación. Bueno, de algunos de los medios de comunicación. No todos lo publican. No hay duda. Están perfectamente organizados. Saben en dónde. Deben tener lugares para guardar los vehículos. No todos tienen el sistema satelital. No. Y algunos lo tienen y no lo activan. O está muy arcaico. O está, sí, todavía es de los que... Pues primero hay que avisar. Bueno, ya lo localizan después. Después. Varios días después. El caso es que sí, 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 es importante que ese dinero del que habló el gobernador pues se aplique. Y se emplee correctamente además. Se emplee correctamente y que... Pues no nos conformemos. No estar en las condiciones de Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Veracán. Jalisco. Jalisco. No. Que volvamos. Porque una vez, alguna vez, sí tuvo Tlaxcala el primer lugar. Entonces, sí. ¿Alguna vez? Sí, sí. Ya hubo ocasión. Entonces, pues, eso es lo que esperamos. Obviamente, quienes habitamos el estado de Tlaxcala. Sí. Que sigue siendo un estado tranquilo y que seamos número uno otra vez. Pero en la cuestión de no haber... De no, no delitos. Delitos. Y bien, pues de Tlaxcala TV, de nuestra casa, policía permite el apartado de lugares. Bueno, esto ya no es una noticia. Esto es refrendar por las fotos que usted puede observar a tiempo que le comentamos un párrafo de lo que está en el portal Tlaxcala TV. A la policía no le importa cumplir con el bando de gobierno municipal. Y hacen que no ven. Y efectivamente, si ustedes observan la patrulla, esta patrulla que va pasando por donde están apartados... Sí, en algunos lugares. Sí. Pues no los ve. Le da igual. Le da igual. Dice este párrafo... Ignoran el bando. No, no creo, ¿no? No. O tienen instrucciones de permitir la anarquía y el desorden. Eso es más seguro. Más seguro. Porque ya no pudimos confirmar, pero hay una nota hoy, que habremos de platicar mañana, sobre los policías que están exigiendo que se aclare una denuncia en contra del titular, o a lo mejor de la policía de Guamantla. A lo mejor ando tan preocupado por aclarar esa información... Es que está haciendo lo demás a un lado. ¿Qué es esto? Pues esto no significa nada. Que aparten lugares, pues que los aparten. Que dice el bando que no, que esa es una infracción. Sí, pero eso no importa. No pasa nada. No pasa nada, absolutamente. Y ahí está. Sí, y es una calle céntrica, es la calle Allende. Que tiene comercia. Y habrá que darse la vuelta por la calle Morelos. No, no. O sea, es todo el primer cuadro de la ciudad. En lo que decimos primer cuadro y en la periferia. Con la venta de autos. Quien quiere apartar un lugar, lo aparta. Sin problema. Y la policía, en otra cosa. Pero bueno, Estas son las notas que hoy consideramos para comentar. Esperamos que nos acompañe el día de mañana también aquí en Cablecom. a las ocho de la noche. Buenas noches. 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina